Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de YouTube y sentiros como en vuestra casa porque vamos a hacer hoy unos bizcochos de soletilla que están súper buenos y que necesitamos para hacer estos bizcochos, necesitamos 4 huevos que ya he separado las yemas de las claras, necesitamos también azúcar y harina lo primero que vamos a hacer va a ser batir las claras porque tenemos que batirlas como si fuera casi un merengue entonces yo voy a poner el bol de la máquina, colocamos, para adentro y ya lo tenemos voy a empezar a batir fuerte y cuando empiecen a montarse, cuando estén a un punto ya medio montado entonces iré añadiendo el azúcar, yo voy a poner a trabajar la máquina en este punto, mirad, en este punto que tenemos las claras, veis, pues están ya bastante firmes ahora voy a ir añadiendo el azúcar porque quiero formar casi un merengue, así que voy a ello mirad, este punto es el que debe de tener el merengue, es un merengue firme que no lo podríamos comer porque está súper bueno, entonces reservamos aquí y ahora lo que voy a hacer va a ser batir las yemas ya están bien batidas, veis, tenemos aquí una crema homogénea y ahora lo que voy a hacer va a ser incorporarlas a las claras montadas, me ayuda de la espátula para echar todo y ahora voy a mezclarlo con movimientos suaves de abajo para arriba con las claras ya tenemos incorporadas las yemas de los huevos y mirad que esponjoso está entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir la harina poco a poco la tamizamos para quitar algún posible grumo y igual que hemos hecho con las claras, perdón, con las yemas de los huevos la vamos a ir incorporando suavemente con movimientos de abajo hacia arriba yo me quedo haciendo esto y ahora os enseño cómo queda ya he incorporado toda la harina y mirad que masa tan esponjosa tenemos ya tenemos aquí la masa con la harina ya totalmente integrada y ahora voy a llenar una manga pastelera, vale si no tuvierais una manga pastelera pues podríais hacerlo con una bolsa de plástico le hacéis luego un agujerito y nada, y listo que para todo hay remedio entonces voy a llenarla esta manga es bastante grande ya he llenado la manga entonces ahora le voy a quitar le voy a cortar la con la mano derecha que yo no soy zordo le voy a cortar la punta más o menos así y lo que voy a hacer va a ser ir poniendo churretes así y estos serán nuestros bizcochitos pues nada, como queráis de grandes podéis hacerlos hasta redondos si queréis así que yo me quedo dejar espacio porque crecen mirad, tengo ya una bandeja, me va a salir otra bandeja y entonces me voy con esta al horno que lo tengo precalentado a 200 grados le voy a poner un poquito de azúcar glas por encima y directamente me las llevo al horno ya tenemos aquí hechos los bizcochos de soletillas mirad, me han salido dos bandejas y están súper buenos este que tengo aquí que es porque ya me sobraba mucha masa mirad, es que están súper blanditos ¿veis? esto es una delicia y como este es el feo pues el feo siempre para la cocinera mirad mmm, está súper rico pues nada si os ha gustado ya sabéis como siempre os pido un like y espero que lo hagáis y nos vemos en la próxima videoreceta un besito para todos y gracias por verme y gracias por ver el video y gracias por ver el video